Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este canal. Es un gusto tenerlos por aquí. El día de hoy les voy a enseñar cómo voy a decorar esta parte de mi casa, que es la entrada. Acabo de comprar un mueblecito y les voy a enseñar qué voy a hacer. Así que quédense viendo este video. ¡Comenzamos! Bueno, pues compré este mueblecito. Se lo compré a esos señores que andan ahí con su diablito vendiendo bases para la cama. Me gustó, aunque pensé primero en ponerlo en la tele, la verdad es que como que siento que está chiquito y me gustó mucho más para la entrada. Bueno, voy a empezar a lijar entonces mi mueblecito. Siempre cuando vayas a trabajar madera, antes de pintarlo o de barnizarlo o de hacerle cualquier cosa, es importantísimo lijarlo. Aunque pareciera y da flojera este paso, en lo personal a mí no me gusta hacer esto de la lijada. Pero es lo más importante porque si no, créeme que la pintura no agarra. Entonces voy a tener que hacer cuidado en las esquinas, pero hay que lijarlo. Bueno, pues ya lije, queda un poquito de polvito, así que le pasé un trapito mojadito para quitarle ese pedacito de polvito y que quede lo mejor para ahora sí ir a pintar. Ahora lo puse en la parte de afuera y tengo esta pintura que compré en Aurrera y la verdad es que ya la he usado antes y sale bastante bien. Puedes hacerlo obviamente con barris o con laca. Yo la verdad es que estoy utilizando esta pintura porque es mucho más fácil, cure más rápido y se seca rápido. Lo que sí voy a hacer después de este paso, ya que haya estado bien pintado, le voy a dar unas dos capas y después le voy a poner una capa de laca que sea transparente para que le dé el mejor acabado. Bueno, pues ahora sí vamos a lo bueno. Ustedes disculparán la poca producción en el arreglo de mi persona, ¿verdad? Pero es que pues hoy me tocó chambia, entonces estoy poco producida, ¿verdad? Entonces, qué pena, pero así está la cosa. Voy a empezar a limpiar, voy a quitar ahí mis mancetitas y mis jarroncitos. Si ustedes vieron los videos anteriores de donde les enseñé mi casa, simplemente tenía yo ahí mis jarroncitos en la entrada. Después ya les puse la plantita, se veían mejor, pero pues ahora sí ya va a quedar como lo había pensado, lo tenía planeado desde antes. He hecho una barriguita y voy a poner entonces mi mueblecito como quedó. La verdad es que me gustó mucho ya con la, con la esta laca transparente que le puse. Es igual, de la misma marca y igual en spray, pero sí le da un acabado muchísimo mejor. Voy a poner ahí mis jarroncitos, me gustó, me hice para atrás, vi cómo quedaron y dije, me latió. Así que acomodo y quito ahí algunas, pues hojitas que están ahí medio seconas. Ya tenía yo ahí previamente un clavito que había yo como medio medido, porque voy a poner un espejo, así que ya nada más pasé a darle unos, pues como unos ajustitos más. Y tengo mi espejito por ahí. Traté de ponerlo ahorita, pero como que no quedaba y no quedaba y pues me dio miedo irlo a tirar. Pero ahorita en la siguiente toma ya vas a ver cómo me quedó. Voy entonces a poner ahora una lamparita que en un ratito más que tenga mi esposito tiempo, ya me la va a conectar, me va a pasar por ahí una extensión, un cabrecito para que quede funcional. Y también voy a poner mi biblia que es súper importante para nosotros tenerla ahí a la entrada porque pues es parte de quienes somos. Encontré unas canastitas en el Home Depot que la verdad es que quedaron que ni pintadas. Te voy a enseñar lo que guardé. Tengo mi gel antibacterial, mis cositas ahí para desinfectarnos las manos, alcohol y todo lo necesario para que a la hora que vayamos llegando tengamos toda la mano. En la otra canastita tengo mis cubrebocas, tengo un bloqueador solar y un Lysol en spray. En otra de las repisitas voy a poner ahí unas fotografías que quedaron también bastante bien. Y en la parte de hasta abajo voy a poner este calendario que tiene un versículo bíblico de todos los días. Voy a poner una velita y en los espacios pequeñitos que quedaron voy a poner mis pajaritos que ya te los he enseñado y unas velitas también. Bueno, pues ahora sí, así fue como quedó con todo y el espejo. Espero que te haya gustado. Suscríbete, regálame un me gusta. Sigue en las redes sociales porque ahí estoy súper activa todos los días. Y recuerda que todos los viernes hay un nuevo video. Nos vemos en la próxima. Bye.